Ya se siente el verano, todo el mundo bailando Ya se siente el verano, todo el mundo bailando Esta fiesta está buena, la pista encendida Con lo que el DJ va tocando Esto suena en Argentina y mi música te hace subir la adrenalina Un otro trago pa' la nena pa' que mueva la cadera, ve No me dejes de bailar, que en la noche empiece yo te traje pa' gozar Una que pide poquito me empezó a ser cara Aunque si te me pegas voy a explotar Ya se siente el verano, todo el mundo bailando Ya se siente el verano, todo el mundo bailando Esta fiesta está buena, la pista encendida Con lo que el DJ va tocando Mami dame un beso, con sabor a fresa de esos que me dejan tieso De tu encanto esta noche yo soy preso Y si vamos al barro ninguno sale ileso No me dejes de bailar, que en la noche empiece yo te traje pa' gozar Una que pide poquito me empezó a ser cara Aunque si te me pegas voy a explotar Luciano Fernández, Bruno, Bruno Continuo DJ